...estar en el podio. Y volvió la lluvia fuerte, le digo, atención, ahí está, el muñeco puede ser, Tachuela, el muñeco, ¡gol! 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 ¡De iPhone Repair! Cuando ya tenemos tiempo completo, llegó la segunda gran jugada entre Tachuela y Gutiérrez, y el muñeco la mandó a guardar, 3 a 2. La devolución de Tachuela y la...